¡Hola, hola chiquitines! Hoy vamos a estar haciendo unos adornos para esta Navidad. Para eso voy a necesitar dos rollos de papel, un poco de foamy y fieltro. Primero voy a hacer el de fieltro. Así voy a dejar mi fieltro. Ahora vamos a poner el rollo de papel aquí. Vamos a poner esto aquí y le ponemos una rayita por acá. Ahora vamos a poner una rayita aquí para que se vaya pegando. Esperamos un poquito. Ahora ponemos otra línea por acá y pegamos este. En mi caso voy a estar usando estos para amarrar estos. Ahora voy a ir amarrando estos. Lo jalamos y listo. Hicemos el otro. Lo amarramos. Y listo. Así quedó nuestro dulcecito, pero para pegarlo a nuestro árbol vamos a usar este. Ahora lo ponemos por acá para que nos mire esta línea de aquí. Y listo. Ya terminamos con nuestro dulcecito. Bueno, chiquitinas, así me quedó mi manualidad. Hice otra de la misma forma. Me encantaron, de veras. Están súper hermosas. Espero que a ustedes también les hayan encantado. Si les encantó, denle like. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.